La cosa está muy mala, verdaderamente debería parar De abusar, de tomar y tomar También podría recluirme en monasterios Y cantar y cantar, para ti nadie más No quiero ser bueno Si encuentras un motivo de peso Hasta me lo planteo Hasta me lo planteo Sabes que no bromeo No Y es que me importa un pleno Tu clase y tu dinero Y es que lo voy a dejar No quiero más problemas de este tipo No te puedes fiar No puedes dar marcha atrás Y es que lo tienes detrás De ti No te puedes dar marcha atrás